¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy su amiga Verónica Valderrama y el día de hoy les traigo una receta en la cual estaremos aprendiendo a preparar unos deliciosos pancakes de espirulina. Pero no solamente eso, sino que son unos pancakes saludables porque estamos utilizando harina de avena. Así que vamos a ver qué ingredientes necesitaremos y cómo es que haremos la preparación. Bueno, para los ingredientes utilizaremos una taza de harina de avena, una pizca de sal y media cucharadita de polvo para hornear. Vamos a mover muy bien hasta que se mezclen los ingredientes, luego vamos a reservarlo. En otro recipiente colocaremos media taza de leche, puede ser leche vegetal, un chorrito de esencia de vainilla y una cucharada de aceite. Cualquier aceite yo estoy utilizando aceite de coco y un huevo. Vas a mezclar muy muy bien y luego vas a unir ambas mezclas, tanto la de harina de avena y esta mezcla de los elementos líquidos. Vas a mover muy muy bien hasta que te quede una mezcla homogénea como la que ves en el video. Ahora utilizaremos nuestro ingrediente secreto y saludable que es la espirulina. La vamos a colocar en la mezcla y vamos a moverlo muy bien. La espirulina nos ayudará a que nuestra mezcla se ponga un poco más espesa y que tenga una mejor contextura. Luego vamos a colocar un poco de aceite en una sartén, de preferencia sartén antiadherente. Yo estoy utilizando este aceite de coco de DXN. Vamos a colocar un poco de la mezcla en nuestra sartén y aquí sí te voy a dar una recomendación. Y es que luego de poner la mezcla en la sartén, vayas extendiendo la mezcla por los costados para que no te quede un pancake tan grueso y se pueda cocinar muy bien. Te quede muy esponjocito y pues a mi parecer así quedan mucho más ricos. Vas a esperar unos cuantos segunditos, le vas a dar la vuelta y ya vas a tener listo tu pancake de espirulina con harina de avena súper delicioso y saludable. Vamos a acompañar nuestro pancake con rodajitas de plátano muy maduro por encima. Tú le puedes colocar la fruta que a ti más te guste. Y para darle ese toque extra dulce a nuestros postres y preparaciones, le vamos a agregar un poco del morning sign. Y nuevamente estaremos utilizando nuestro ingrediente secreto que es la espirulina para espolvorearla por encima para de esta manera tener un postre aún más saludable y delicioso. Y bueno amigos, así es como nos ha quedado nuestro pancake de espirulina con harina de avena que es mucho más saludable, ¿ok? Miren qué rico se mira. Vamos a probarlo. ¡Qué delicioso que está amigos! Está súper rico. Sabe a un pancake normal, en realidad no se siente que es harina de avena. Pero la harina de avena es mucho más saludable. Adicional a eso tiene espirulina, así que es un platillo, es un postre, un desayuno, una cena deliciosa y saludable. Recuerden que también le pueden dar esta preparación a los más pequeños de casa. De hecho, es una excelente opción para que ellos puedan comer sano y delicioso. Vamos a ver. A ver, abre la boquita. Tampoco olviden que pueden acompañar esta deliciosa preparación con una taza de café. Y qué mejor café que nuestro café de DXN. Recuerda que si tú aún no estás consumiendo los productos de DXN, puedes pedirle mayor información a algún amigo conocido que sepas que consume o distribuye este producto. Si no conoces a nadie, puedes ponerte en contacto directamente con nosotros, que estamos siempre listos para ayudarte. También pueden apoyarnos dándole like a este video, comentando y compartiéndolo. Bueno amigos, yo soy su amiga Verónica Valderrama y nos vemos hasta un próximo video. ¡Chau, chau!